saludo mi gente como estamos bendiciones para todos señores yo estaba escuchando un un programa de radio república dominicana y yo me he quedado con la boca abierta virgen de la alta gracia pero ni cuánto maldito ladrones en república dominicana pero virgen de la alta gracia dios mío yo no iba a visto un país donde llegar un partido político como el pld que tenga tanto maldito ladrones virgen de la alta gracia dios mío pero y qué es esto diablo como asaltan señores hasta el dinero de los pensionados república dominicana lo están cogiendo para tapar hoyo diablo pero que país lo estamos gastando señores preto no tiene madre el que ustedes menos piensa que pertenezca el partido del pld está robando y ustedes lo saben que soy viejo ni cuánto maldito ladrones dios mío pero un maldito asalto que tiene república dominicana dios mío hay mi madre dios mío yo vi algo no que lo vi que lo escuché un maldito regidor con una casa de casi de un millón de dólares república dominicana un regidor y es de la capital diablo ni cuánto ladrones dios mío cuánto abuso cuánto robo en república dominicana pero y qué fue lo que pasó dios mío pero para qué mataron a trujillo pero para qué fue que mataron a trujillo que me pregunto para qué derrocaron a juan voz porque guzmán se metió un tiro en la cabeza a veces me pregunto diablo pero ni cuánto maldito ladrón en ese partido y lo bonito de esto tú encontró personas que vienen a hablar que el país está bien lo que yo acabo de escuchar eso no tiene madre diablo se están chupando el paisito lo que queda ya lo que queda diablo bro ni cuánto maldito ladrones coño y tú encuentras un desgraciado que viene a hablarte bien de este gobierno es que no me voy a cansar de hablar lo mismo lo mismo y yo sé que uno con el bla 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 no resuelve nada pero me lleno de orgullo decirle ladrones a todo el que perteneca en el maldito pelé de diablo coño pero ni cuánto maldito ladrón salgan huyendo de ese país tírense palmar hagan algo porque si todavía tiene la maldita esperanza de que república dominicana se va a regar su mentira diablo danilo coño danilo medina coño tú si eres malo coño tú eres más malo que leonel fernández coño porque que se leonel coño te salía coño con la carita con una maldita sonrisa y con una barra basada pero tú danilo medina tú eres un maldito corrupto coño es la mayor expresión que se pone a conocer la historia de la república dominicana yo creo que ni pedro santana ya tú le quedas demasiado chiquito que diga demasiado grande a pedro santana y abájese a todos esos presidentes diablo danilo pero yo no me imaginé nunca en mi vida que te iba a ser tan corrupto tan maldito con el país mío coño y encontrar personas que vienen a defenderse a un chiquito hombre eso es lo que me causa náusea, vómito y diarrea y si, es verdad porque ahorita viene una rata de esta una maldita basura de esta a decir te lo va a tener que chupar te lo va a chupar tu pendejo diablo coño pero ni cuantos ladrones pero república dominicana despierta alguien que haga algo alguien traten de hablar con Dios con San Pedro que le devuelva el tamaño que le devuelva a toda esa gente revolucionaria Dios mío diablo danilo pero tú eres un ladrón coño es la más coño pero diablo ni cuantos ladrones coño en ese maldito partido llamado PLD diablo ni cuantos asaltadores del estado ni cuantos corruptos ni cuantos malditos políticos ladrones todo, todo millonario todo esto un maldito regidor con una casa de casi un millón de dólares y a mi que nadie coñazo me pregunte por nombre que eso está ahí coño esa maldita presa corrupta tiene eso tapado coño diablo Dios mío pero y que es esto si parásito gusano descerebrado hijo de tu a ti mismo que va a venir a hablarme y me tienen harto ya coño reportando los malditos videos o ese control de gente de mi página pero virgen de la alta gracia Dios mío ni cuantos ladrones tiene ese partido es un asalto un robo todo préstamo 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 para robar para robar para robar y tú encontrar gente que vienen a defender estos malditos verdugos son saiyajines son ninjas de la corrupción diablo coño pero Dios mío que es lo que está pagando la República Dominicana ni cuantos ladrones Jesús María Purísima por eso entiendo cuando veo esos hospitales que lo está llevando el diablo a la gente muriéndose de cáncer le detectan un cáncer a tiempo una gente y se muere porque no tiene dinero para un tratamiento pero es que es esto Dios mío pero donde está el bienestar que tanto esta partida de coprófago un político hablan pero es que es esto y es de la alta gracia que no me aguanté no me aguanté tú danilista y leorelista corrupto y de la facción plebeísta corrupta ustedes son todos unos coprófagos comeme abusadores diablo pero tiene que pasar algo en la República Dominicana ese es mi sueño un día levantarme y si se arma un corre-corre yo soy el primero que llega ahí que me den un tiro en la cabeza y me maten porque le tengo una gana coño a ese maldito comité político de veros atomes tengo una celda coño y que se lo estén comiendo los leones los tigres todos los animales salvajes esa gente lo tiene en piedad con el pueblo dominicano ni cuantos ladrones virgen de la alta gracia lo quiero mi gente y vengan partidas del parásito gusano drogadicto alcohólico chupa media come cheque corrupto igual que esa partida de asqueroso del comité político del PLD vengan a comentar partidas de hijo de su y a Danilo Medina y a Leonel Fener el alcohólico ¡Gracias!